Se trata de calcular la sección de un tetrahedro sabiendo que nos dan la planta de la figura. Lo vamos a representar, por ejemplo, aquí, por ejemplo, en 3D. Tenemos los dos planos ortogonales y nos dan, por ejemplo, la figura aquí. Este es un triángulo equilátero y hay que calcular el tetrahedro que se apoya en esa cara. Bueno, pues para ello sabemos que un tetrahedro, vamos a poner el centro más hacia aquí, esta cara pues irá igual que esta, entonces basta con que la giremos, esta, hasta que corte la vertical por este punto. Entonces tenemos ya el vértice del tetrahedro. Bueno, pues entonces si tenemos el tetrahedro, tenemos la línea de tierra y tenemos la línea ortogonal que separa ambos planos. Y tenemos ese triángulo, por ejemplo, aquí. Un triángulo equilátero con sus bisectrices o medianas también, ya que van al punto medio en el equilátero. Y entonces, como decíamos, si yo cojo la cara de la base, la giro hasta que me corte este punto. En el momento en que me corte la vertical por este punto ya tengo ahí la altura de la figura, ya lo puedo representar en alzado. Bueno, pues eso, visto también así en el espacio, sería la cara de la base, empieza a girar y de repente corta a este punto del que tenemos su proyección, la vertical, corta aquí y por tanto ya tenemos esta cara. Y si tenemos esa cara, pues ya tenemos la figura, imaginamos esto en 3D, ahí la sombra que proyecta en el triángulo inferior. Bueno, entonces, como decíamos, este vértice giró y corta la vertical por este punto y ahí tengo ya el punto. Y entonces ya sé con exactitud la altura de la figura, del tetrahedro. Bueno, pues esto lo puedo hacer aquí, lo proyecto, proyecto esto, o si quiero aquí para que me estorbe menos, ya que ahí puede aparecer el perfil. Hago aquí una paralela a esta, hago una ortogonal a ambas, el eje del giro este lo voy a representar aquí, en esta nueva vista, lo que se llama una vista auxiliar. Entonces cojo este triángulo y lo giro, hago centro aquí, hago el giro, hasta que me corte a la vertical por este punto, que proyecto también la vertical ahí, esto sería una vista auxiliar, un alzado, por decirlo así, un nuevo alzado. Entonces ya sé que el tetrahedro regular tiene esta proyección, según este nuevo plano de proyección. O sea que ya sé girado aquí este punto hasta que me corto aquí a la vertical. Y me da la altura, entonces tengo la altura, que es esta medida, y que voy a marcar bien. Esta es la altura, y que por tanto ya puedo colocar aquí arriba. Entonces proyecto este punto, cojo esa altura, la coloco aquí, y ahora proyecto los tres puntos, los tres vértices de la base. Y tengo ya ahí el tetrahedro regular apoyado en una cara, en sistema diádrico, en planta y alzado. Acabo de calcular la altura, ahora ya solo tendré que calcular lo que me pide el ejercicio, que es la sección de ese poliedro por un plano paralelo a la línea de tierra. Bueno, tenemos aquí la figura, y ahora sí quiero intuirla un poco en el espacio, pues también pienso que es una pirámide, y se proyecta viéndose esas caras. Pues podría darle un poco una tonalidad, para percibirla un poco más en el espacio. Y proyectando, por ejemplo, sus sombras aquí abajo. Bueno, ese sería nuestro tetrahedro, y ahora se trata, ahora que ya lo tenemos aquí, aquí está ya simulado en el espacio. También le damos un poco de sombra aquí. Y ahora se trata de cortarlo por un plano. Proyectamos este punto aquí en el perfil, y este punto también, y este punto también, para tener constancia de que realmente lo va a cortar. También proyectamos este punto aquí, mediante paralelas. Y ahora decimos, este, la traza del plano viene un poco más abajo que la proyección del vértice, y viene hasta este punto. Ah, desde este punto hasta ese. Eso quiere decir que corta aquí, a estas dos líneas, a estas dos aristas de la figura, en este punto y en este. Por tanto, este es el plano. Bueno, representamos aquí, imaginamos por ahí detrás la sombra, que proyecta el plano, y tenemos ahí la figura. O sea, ya solo falta saber exactamente cómo calcular la intersección, y luego cómo obtener la verdadera forma. Bueno, el hecho de que corte abajo, aquí, hace más fácil la sección, porque en realidad ya tenemos dos puntos de intersección. O sea que, representamos también aquí, vamos a coger otro color, para representar las trazas del plano. Entonces, como vemos, nos queda un poco más bajo que el vértice. Vamos a ponerlo aquí. Vamos a poner discontinuo, ya que está por detrás. Pasa por ahí. Y ahora viene, como decíamos, pues por aquí. Como vemos, ambas líneas son paralelas a la línea de tierra. Y lo colocamos aquí. Y vemos aquí ya un punto de corte, y aquí el otro. Entonces, simplemente lo que hay es que hacer un giro de esta medida. O sea, la medida esta, pues será igual aquí en planta, esta, que en el perfil, que es la misma, ya que el fundamento de diédrico, como sabemos ahora, giramos esto hacia el otro lado. De manera que al girarlo, pues el plano este, esta traza vendrá a parar aquí detrás. Bueno, pues es la que debemos poner aquí. Mediante un giro, cogemos la medida, para que tenga una apreciación más exacta. 7, no, 4,3. No. Sí, 4,3 más o menos. Pues por aquí. Bueno, eso quiere decir que al hacer centro aquí, pasamos esta medida aquí, mediante un giro. Por tanto, la traza del plano en el perfil es esta. Representamos también el de traerlo regular en el perfil, mediante un giro, pasamos el vértice, y de igual forma pasamos este punto, y pasamos este punto, y pasamos este. Simplemente lo representamos en el perfil, teníamos este punto, teníamos este, y teníamos este. Lo unimos con el vértice superior, nos acercamos un poco. Bueno, como es un plano proyectante, respecto al plano de perfil, esta es la proyección del tetrahedro en perfil, pues sabemos que aquí van a estar las intersecciones en verdadera magnitud, no es que se puede decir intersección en verdadera magnitud de rectas como un plano, pero quiero decir que en realidad es una proyección, es una intersección directa ya. Bueno, pues según eso, ahora tenemos esto, y si cortamos por aquí, no hay aquí tijeras, o sea, la clave siempre es representarlo en tres dimensiones, entonces, aunque sea lo cortamos así, manualmente, y luego para visualizar es lo mejor. No sé qué en realidad. Vamos, esta medida no se tomó muy exacta, porque el rojo debería coincidir perfectamente. Bueno, tenemos entonces el plano que corta la figura, y vemos que lo corta en este punto y este, entonces, vamos a hacer el abatimiento hacia aquí, hacia este lado, para obtener la sección en verdadera medida, lo que sí, vamos a proyectar ya estos puntos, y ya tenemos la sección, y luego hacemos el abatimiento. Entonces, esta línea corresponde a esta, entonces este punto corresponderá al hacer una horizontal, a la línea esta de atrás, que necesariamente tiene que ser discontinua, la marcamos ahí continua, entonces vamos a darle mayor grosor a la figura, y aquí, marcamos discontinua, porque he visto desde aquí no se vería, o sea que en realidad lo de la sombra tampoco nos valdría, porque en realidad la sombra no tiene sentido ver la sombra de atrás, a no ser que fuera algo traslúcida la figura, bueno, convenimos en que sea algo traslúcida, eso es por no fijarse, por no ver en el espacio bien lo que estamos haciendo, porque en realidad la pirámide desde aquí, esta lista es obvio que queda detrás, bueno, tenemos este punto que cae aquí, tenemos este otro punto que al hacer una horizontal, que necesariamente se corresponde con este punto, y este necesariamente se corresponde con esta línea, y por tanto al bajar a una vertical corta esta línea en este punto, de donde se desprende que la sección pues va a pasar por este punto, este, este y este, ya la podemos marcar, este punto también lo subimos, y entonces tenemos, pasa por este punto, por este punto, o sea, esta línea, ahora pasa por este, bueno, si el dibujo está bien, necesariamente, si yo prolongo esta línea, pues este irá al mismo punto, o sea que esto tendrá que tener, para ser más precisos, más pendiente, ya que André hace el plano, corta esa cara, mediante dos líneas, que realmente, una pertenece al plano horizontal, que es esto, y la otra pertenece, al plano de corte, y las dos se van a juntar en el plano horizontal, en este punto, bueno, tenemos ya esa sección, ahora marcamos desde este punto hasta esto, entonces tenemos ya aquí, la intersección del plano con la figura, hacemos un rayado con líneas finas, a 45 grados, respecto a la línea horizontal, hasta el punto de corte, esa sería la sección, bueno, teníamos este punto que subimos, este, ya lo tenemos también, y este habrá que unirlo con S, entonces unimos, esta queda por detrás, vamos a representarlo, como tenemos la figura tridimensional, vamos a poner discontinua, aunque bueno, la norma permite ponerla también, continua, pero para que se intuya mejor, lo mismo, esta también, está por detrás, respecto a este punto de vista, ahí tenemos, la sección, y aquí debajo, pues, la línea horizontal, que coincide ahí, con la línea de tierra, y necesariamente, la sección aquí, es todo esto, que marco en azul, marco también a 45 grados, líneas finas, un rayado con líneas equidistantes, bueno, por último ya, tengo el plano, que corta la figura, me produce esa sección, lo único que tengo que hacer, es abatir, y como vemos aquí, el abatimiento, está en verdadera medida, si hago el giro aquí, pues, coincide los arcos, con el plano del perfil, o sea, son paralelos los planos de los arcos, por tanto, podría coger ya, vamos a coger esta esquina del papel, insisto que esto sirve para, entender lo que estamos haciendo, aquí está el plano, y por tanto, lo único que hay que hacer, es hacer el giro a este, o sea, pasar realmente, vamos a pasar respecto a este centro de giro, pasamos esa medida, pasamos esta, y pasamos esta, ya nos queda fuera, bueno, y ahora, igual que pasamos esto por aquí, pues también lo pasamos por aquí, haciendo centro ahora aquí, con esas medidas, entonces tenemos este punto, este, este, es en realidad este, y va a corresponder a este, entonces, hay que fijarse bien en cuáles son, o sea, como esto es fácil de equivocarse, tenemos que este punto, en realidad viene a parar aquí, entonces, vamos a coger otro color, entonces, como decíamos, este punto, es este, por tanto, es este, entonces, hago una perpendicular, ya que al hacer el giro, siempre debe caer en una perpendicular, estos dos puntos, están en el eje de giro, por lo tanto, son invariables, al girar el plano, van a seguir en ese mismo sitio, ahora, giro este, sé que cae también en una perpendicular, al eje de giro, que es este, estamos girando el plano, respecto a este eje, estamos haciendo esto, entonces, este punto, cae aquí, y este giro, como desde aquí no lo podemos hacer, necesitamos hacerlo aquí en el perfil, que es realmente donde se está viendo todo, o sea, donde podemos pasar la dimensión, la dimensión esta la pasamos, entonces, esta dimensión será igual que esta, entonces, hemos girado este, ahora giramos este, este sabemos que es el que corresponde aquí, y corresponde a este, entonces, ya hago aquí la línea ortogonal, a esta línea, y corta aquí, entonces, tengo este punto y este, ya tengo ahí la línea, tengo este punto, que va unido a este, por tanto, es esto, y tengo por último, esta línea, que sería esta, por tanto, la sección, en verdadera forma, es esta, podemos comprobar si va bien, a nivel práctico, como ejercicio concreto, si esto es un acetato transparente, y directamente, calcamos esta figura, esta figura, hasta donde viene, entonces, la giramos, y al ponerla, con el mismo ángulo, que aparece aquí, esto es lo que debe, coincidir exactamente, con lo que tenemos aquí abajo, si no pasa eso, no está bien, porque esta figura, y esta, pues hay, una simetría, en el espacio, pero el plano de simetría, está aquí, porque este plano, como está inclinado, pues esta se ve más reducida, pero en el espacio, lógicamente, esto, y estos son simétricos, respecto a un plano de simetría, que pasa por el plano bisectric, de estos dos planos, pero no nos vale, lo que necesitamos, es ponerlo con el mismo ángulo, y verlo desde arriba, y entonces, sí que coincidirá esto, que vemos aquí, que se insinúa, o sea, esto de aquí, invertido, coincide aquí, con esto, si coincide, es que está bien, bueno, pues esa sería, entonces ya, la verdadera magnitud, de la sección, de un tetraedro, sabiendo que el plano, que lo corta, es un plano, que es paralelo, a la línea de tierra, y que lo corta, por una línea, que pasa, que intercepta, a la base de la figura, sería ya, el ejercicio completo, insisto, en que conviene, representar entre dimensiones, para visualizarlo mejor, y si hay que hacer, la maqueta, de todo el plano, y de la figura, pues se hace, pero bueno, un dibujo espacial, también puede, facilitar el entendimiento, y luego, el giro este, que pensamos, este giro que hicimos aquí, pues hay que hacerlo aquí, y luego traerlo por aquí, pero como esto, lo tenemos hacia aquí, pues estas medidas, hay que pasarlas aquí, que sería lo mismo, que hacer esto así, y traer esto hasta aquí, o sea, eso que tenemos ahí, traer esa medida, todo por aquí, bueno, pues eso sería entonces, el ejercicio, resuelto, de un tetrahedro regular, que es un poliedro regular, de cuatro caras, que son triángulos equiláteros, por ese plano, que es paralelo, a la línea de tierra, y bueno, y luego, el abatimiento del plano rojo, para obtener la verdadera forma, la verdadera forma, de esa sección, del poliedro.